De este parcial, este podríamos decir que es el único ejercicio un poco raro, con algo raro, que quizás no hayamos visto en las prácticas. Y es que tengo un sistema con un vector acá que es x, y, z, igualado al mismo vector más un vector de términos independientes. Vamos a ver cómo lidiar con esto de dos maneras. ¿Sí? Primero vamos a analizar qué tenemos acá. Acá tenemos una matriz de 3 por 3, ¿sí? Multiplicada por una matriz de 3 por 1. Esto debe coincidir con esto, para que se pueda hacer el producto, y el resultado va a ser una matriz de 3 por 1, de este por esto. Hasta ahí vamos bien. Acá tenemos un vector en vertical, así que es de 3 filas por una columna, más otro vector de 3 por 1, que es este. Si no coinciden las dos dimensiones, tanto la cantidad de filas como columnas, yo no puedo sumar. Y la suma de estos dos va a dar de 3 por 1, o sea que esto puede ser igual a esto. Está bien que yo diga que esto es igual a esto. Con eso vamos a tener una historia ahora cuando querramos resolver esto. Yo, insisto, lo voy a hacer de dos caminos. El primer camino va a ser restando X en ambos miembros. O lo que yo podría decir, que es pasar este restando. No voy a escribir toda esta matriz ahora, voy a ponerlo así. Resto X Y digo que es igual a 1 menos 1, 2. Hasta ahí estaría más o menos bien esto. Más o menos bien. ¿Sí? Porque esto sigue siendo una matriz de 3 por 1, esto de 3 por 1, listo. Yo puedo restar esa matriz. El tema es que yo quiero sacar esta X, factor común. Y si yo saco factor común y dejo esta matriz, y acá dejo un 1 en el lugar de esta, ahí ya tengo un problema. Y esto es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados. ¿Qué hago con esto? Esto no está bien. Así no voy a ningún lado. ¿Qué tengo que poner acá para que esto funcione? Bueno, en realidad voy a hacer lo siguiente. Lo voy a resolver planteándolo así. Ese 1, que es un 1 que yo siempre veo multiplicando acá, en este caso, como hablo de matrices, es... La matriz original, 2 menos 1, 2, 3. Y voy a poner acá, a menos 4, a más 4, 1, 5, 3, por X, menos... Y voy a poner acá, la matriz identidad. Multiplicado por X, multiplicado por X, cosa que cuando yo, entre comillas, saque como un factor común a X, pos multiplicando, me queda algo coherente. ¿Sí? Me va a quedar toda esta matriz, 2, 3, 1, menos 1, a menos 4, 5, 2, a más 4, 3, menos la matriz identidad, todo multiplicado por X, igual a este vector. Con esto voy a armar la matriz ampliada. Yo voy a escribir esta matriz acá abajo, es 2 menos 1, 1, 3 menos 0, eso ya no cambia. Menos 1 menos 0 es menos 1, a menos 4 menos 1 es a menos 5. Esto sigue siendo a cuadrado, menos 5, acá me queda 2, a más 4, 3 menos 1, 2. Por X, por el vector X, 1 menos 2, 2. Muy bien, así llegué al sistema de la forma AX igual a B. Ahora voy a armar con esto y con esto la matriz ampliada, y sobre eso voy a trabajar para llegar a esto, a que la solución sea una recta. Cualquiera podría decirme, bueno, pero yo esto no me lo imagino, este truco. ¿Sí? Nunca lo había visto, es cierto. Lo voy a plantear de otra manera. Cuando yo me enfrento a esto, no estoy, por así decirlo, obligado a hacerlo de esta manera. Puedo replantear el sistema de ecuaciones. Esto ocurre mucho. A mí me están dando un sistema de ecuaciones de una forma rara, con condiciones extrañas. Entonces yo empiezo a analizarlo, a desarrollarlo, y llego a una expresión más tradicional. Van a ver que es la misma que esta. Miren lo que yo voy a plantear acá. Voy a escribir este lado de la igualdad, que es multiplicar esto por X y Z. Me queda. Vamos a hacerlo despacito, a 2, 3, 1, menos 1, a menos 4, a cuadrado menos 5, 2, a más 4, 3, multiplicado por X y Z, o X1, X2, X3, como ustedes quieran. Es igual a este vector, X y Z, y Z, más 1, menos 1, 2. Sigo para allá, vamos a poner así una flechita. Voy a escribir este producto, toda esta fila, 2 por X, más 3 por Y, más 1, Z. 2X, más 3Y, más 1, Z. Abajo, toda esta fila, por esta columna. menos X, menos X, más A, menos 4, por Y, más A cuadrado menos 5, por Z. Y después, 2, 2X, perdón, más A, más 4, entre paréntesis, por Y, más 3Z. todo este vector debe ser igual a, esto más esto es, X, más 1, Y, menos 1, Y, Z, más 2. Y ahora, igualo, digo, esto tiene que ser igual a esto, o sea, 2X, más 3Y, más Z, debe ser igual a X, más 1. menos X, más A, menos 4, por Y, más A cuadrado menos 5, por Z, es igual a Y, menos 1. 2X, más A, más 4, por Y, más 3Z, es igual a Z, más 2. Si yo lo armo así, voy a estar viendo ahí, un sistema de ecuaciones, perdón, más parecido a lo que usualmente vemos. ¿Qué me falta hacer? Por así decirlo, pasar esta X restando acá, esta Y restando acá, y esta Z restando acá. Y voy a llegar exactamente a eso, lo voy a hacer ahora, miren, voy a hacer 2X, paso la X restando, me queda X, más 3Y, más Z, igual a 1. La segunda ecuación, X está solita, paso el menos 1 restando, me queda, perdón, el menos 1 no, 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 la Y la paso restando acá. A menos 4, menos A menos 4, por Y, menos 1 ahí, es A menos 5, así que vamos despacio. X, más A menos 5, por Y, más A cuadrado menos 5, más A cuadrado menos 5, todo entre paréntesis, por Z, igual a menos 1. Dejo los, dejo los, términos independientes ahí. La tercera ecuación, 2X, más A más 4, por Y, 3Z, paso esta Z restando, más 2Z, igual a 2. Y tengo mi sistema de ecuaciones que equivale a este, y no hice nada de esto. Yo, de este planteo matricial, fui a hacer las operaciones y de las operaciones llego a las ecuaciones. Acomodo las ecuaciones, y ya lo puedo replantear como, o en forma matricial, me queda, 1, 3, 1, menos 1, A menos 5, A cuadrado menos 5, 2, A más 4, 2, por X y Z, igual a 1 menos 1, 2. Que tiene que coincidir con esto, 1 menos 1, vamos mal, menos 1, 2. A ver, 1, 3, 1, menos 1, A menos 5, A cuadrado, perfecto. Me da exactamente lo mismo. De hecho, al pasar yo, esta X, esta Y y esta Z de este lado, es como que se me acomodaron acá, acá y acá. Por eso, hay que multiplicar por esto, ¿ven? La matriz identidad por X y Z, para que después, la X se le reste a esta cantidad de X, la Y a esta cantidad de Y. Es exactamente lo mismo. Lo lindo, lo lindo es perderme el miedo a las matrices, y animarse a hacer estas cosas. Pero las dos están bien, las dos formas están bien. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a resolver el problema. Hasta acá acomodamos el sistema de ecuaciones. Voy a escribir la matriz ampliada de este, lo voy a triangular. Voy a poner... A ver, lo voy a hacer acá. A, 1, 3, 1 y 1, menos 1, a menos 5, a cuadrado menos 5, menos 1, 2, a más 4, 2 y 2. Y ahora voy a tratar de triangular a él. Voy a decir que a la fila 2 le sumo la fila 1 para hacer que esto sea 0. Esto más esto es 0. A esta le voy a restar dos veces esto, o sea que a la fila 3 le resto dos veces la fila 1. La fila 1 la dejo como está, 1, 3, 1, 1. Esto más esto es 0. Esto más esto es A menos 2. Y esto más esto es A menos 5 más 1, a cuadrado menos 5. A cuadrado menos 4. Esto más esto es 0. Muy bien. Ahora esto menos el doble de esto, 0. A más 4 menos 2 por 3, o sea menos 6. A menos 2. Y esto menos el doble de esto es 0. Esto menos el doble es 0. Ya ahí está. ¿No hace falta que haga 0 este? Sí, podría hacerlo, pero no es necesario. Voy a llegar a las mismas conclusiones. Lo voy a hacer nada más que por cabezón. Por terminar de hacer la triangulación, por así decirlo como Dios manda, pero no es tan crítico eso. Fila 3 menos fila 2. Como estos son iguales, me queda 1, 3, 1, 1, 0, A menos 2, A cuadrado menos 4 y 0. 0. Esto menos esto es 0. Esto menos esto es menos A cuadrado más 4 y 0. Muy bien, ahí está. ¿Qué pasa con esto para que me dé como resultado una recta? Para que me dé una recta, voy a tener que tener una ecuación que me dé un plano, otra ecuación que no se anule, que me dé otro plano, la intersección de esos dos planos en R3 ha de ser lo que defina la recta solución. Bueno, dos planos se intersectan y dan como solución a una recta y otra ecuación que tiene que anular. Entonces voy a empezar por anular esto. Para que todo esto sea 0, menos A cuadrado más 4 debe ser igual a 0, o sea que A cuadrado menos 4 debe ser igual a 0, A puede valer más 2 o A menos 2. ¿Sí? Haciéndolo fácil, dos soluciones. ¿Qué pasa si A vale 2? Cuando A vale 2. ¿Cómo me queda la matriz? La matriz me queda así. 1, 3, 1, 1. 0. 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La solución de esto es que 1X más 3Y más Z es igual a 1. Esto es un plano. No es lo que a mí me sirve. No es lo que me pedía. ¿Sí? O sea que el valor 2 no me sirve. Vamos a ver qué pasa si A vale menos 2. Con A igual a menos 2. ¿Cómo me queda esta matriz? Todo esto me queda así. 1, 3, 1, 1. 0 menos 4, esto es 0, 0, 0, 0 y 0. Muy bien. Voy a convertir esto en ecuaciones. 1X más 3Y más Z igual a 1. Y esto es menos 4Y igual a 0. Y igual a 0 sale de esta ecuación. Y si yo sustituyo eso en esta otra me queda X más 3 por 0 más Z igual a 1, X igual a 1 menos Z. Voy a hallar la ecuación de la recta que es solución del sistema. Miren. ¿Cómo lo hago? Fácil. Obviamente esto es un plano y esto también es un plano. Voy a poner X y Z, punto genérico, en X, 1 menos Z, en Y, 0 y en Z, Z. Descompongo los que no tienen Z, 1, 0 y 0, más los que tienen Z, menos Z, 0, 1, perdón, 0, Z. Y por último saco esa Z como un, lo voy a escribir acá, como un parámetro. Es más, le voy a poner un nombre de parámetro. Que X y Z es 1, 0, 0, punto de paso más lambda, esta Z la saco acá adelante, menos 1, 0, 1. Esta es la recta solución. Recta, recta solución. Y ahí se acabó el problema. Lo pueden hacer así, lo pueden hacer así. Lo importante es que no le tengan miedo a estas cosas. La única forma de perderle miedo a todo esto es haciendo ejercicios. Chao, hasta el próximo parcial.